El Gatito Coté presenta Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para atrás Contar A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque ¿Quién está? I, 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 I Me encanta Su colita es fina y larga ¿Quién está ahí? Exacto Un ratón Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para atrás Cortar A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque ¿Quién está? Me, 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 me? Es blanquita y re chonchita Tiene lana suavecita ¿Quién está ahí? ¡Exacto! ¡Una oveja! Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para transportar A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque ¿Quién está? Oink 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 Él es de color rosita Su colita es divertida ¿Quién está ahí? ¡Exacto! ¡Un cerdito! Rum rum hace mi tractor Rum 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para atrás, por tal A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque, ¿Quién está? Guau, 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 guau A él le encantan los huesitos Es marrón y un gran amigo ¿Quién está ahí? ¡Exacto! ¡Un perrito! Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para atrás, por tal A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque, ¿Quién está? Jijiji, 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 jiji, jiji? Va trotando y galopando Es el más veloz del campo ¿Quién está ahí? ¡Exacto! ¡Un caballo! Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Para atrás Cortar A un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque ¿Quién está? Miau, 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 miau Miau, 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 miau Ella es muy pequeña y adorable Rum, ronea, se encuentra algo suave ¿Quién está ahí? ¡Exacto! Una gatita Rum, rum, hace mi tractor Rum, 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 escúchalo Lleva colgadito atrás Un remolque muy genial Un remolque muy genial Para atrás Cortar a un amigo que es muy especial ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Un gallo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? Dentro del remolque ¿Quién está? ¿Quién está?